Gracias, señora presidenta. En Junta de Portavoces se decidió que teníamos cinco minutos y una sola intervención para debatir esta moción. Y yo les pregunto, ¿tenemos cinco minutos y tenemos cinco minutos para qué? ¿Para escuchar a la concejala de Vox decir barbaridades contra las mujeres o contra el feminismo? ¿Para oírles negar lo que no niega nadie en esta corporación municipal excepto ustedes? ¿Para oírles justificarse por no haber firmado, como el resto de grupos municipales, la declaración institucional para apoyar el 8 de marzo? ¿Para debatir lo que no debería tener debate? Pues miren, no. Vamos, que no empleo cinco minutos, que voy a emplear yo creo que uno y medio. Y les voy a decir que el movimiento feminista avanza, le guste a Vox o no le guste. Y que es una lástima, una verdadera lástima que no se trate este tema por su culpa, como se merece. Es decir, con la unidad de todos los grupos municipales, como se ha hecho siempre. También decirles que las mujeres vamos a seguir enarbolando la bandera del feminismo en todo el planeta el 8 de marzo y, además, cuando nos parezca oportuno para luchar por una sociedad igualitaria y justa. Muchas gracias.